Pues mira, es que mira, las oportunidades se toman. ¿Cuál es el riesgo? Tu propia inseguridad, ¿no? Quizá más bien tu baja autoestima que no tomes la oportunidad. Yo digo, se pasa el avión y es para ti, y mencionan tu nombre, pues voy para allá, o sea, agarra, agarra esa oportunidad. Claro, tienes que ver pro y contras, ¿no? ¿Me conviene hacer este negocio o no me conviene? ¿Cuál es mi pro y contra? Ahora, ignoro de qué se trata el negocio. Bueno, pregunto a alguien más que conozca del negocio. Me entero, me formo en formación, entonces yo tengo discernimiento y puedo decidir qué es lo que más me conviene. Tampoco me voy a aventar así nomás a lo impulsivo, ¿no? O sea, es decir, voy a tener un discernimiento y voy a decidir. Pero si te pasa la oportunidad y tú por miedo, ay, no, mejor no, este, mejor no tomo ese trabajo. Mejor este, mejor no salgo en la televisión, ¿no? O mejor no, no, agarra la oportunidad, mijo, que parece una vida tenemos y hay que aprovecharla y hay que dar lo mejor de nosotros. Que cuando se diga, por ahí pasó, este, tal persona, bueno, dejó esas semillas sembradas, se formaron una hermosa amistad, o se asombró, se sembró ese hermoso, esa enseñanza que dio la persona a los demás. Así que, qué mejor y qué bonito que donde te vean, sepan de ti que llevas siempre una sonrisa y un corazón abierto a dar amor. Eso es lo mejor que puedes dejar. Qué maravilla. Qué bien. Muchísimas gracias, Laura, por tu participación. Esperamos que entres en otra ocasión. Claro que sí, que todo el bendiga a todas. Muchas gracias, Laura. Me gustaría invitar a todos nuestros amnósticos.